Ser feliz es una decisión. Tú eres la única, la única persona que decide la forma de enfrentar la vida en todos los aspectos. Y esto incluye cómo reaccionas frente a las situaciones de la vida. Nadie te puede hacer nada, incluso frente a esas situaciones que calificas de negativas. Tú decides si estas te traen felicidad o tristeza, amor o rabia. El ser feliz es tu decisión, es algo interno de tu mundo interior que lo puedes aprender a manejar, llevando a que las situaciones externas no tengan ningún efecto negativo en tu vida. ¡Hola! ¿Cómo estás? Te doy una cordial bienvenida al podcast Yo Soy Imparable. Mi nombre es Andrés J. Gómez y mi misión de vida en lo que busco a través de este espacio es acompañarte, motivarte y proveer ideas para que persigas tus sueños, misión de vida y crees así la vida de tus sueños. Aquí comparto lo que me ha funcionado, lo que no. Y te invito a suscribirte en tu plataforma de podcast favorita, así como a compartirlo con familiares, amigos y conocidos. Estás escuchando la versión gratuita con pauta. Te invito a suscribirte a la versión sin pauta y a la versión extendida. Y puedes iniciar ya tu prueba gratuita en www.patreon.com. En las notas del episodio encuentras el enlace. Este episodio es traído por mi e-book y audiolibro Yo Soy Imparable. Conoce más ingresando a www.yosoyimparable.com También está disponible en Amazon.com para Kindle y en las principales tiendas de audiolibros, incluyendo audible.com, Apple iTunes y Google Play. Hace un poco más de 15 años me quebré, quebró mi empresa, mi primer gran emprendimiento. Esta situación en su momento me trajo tristeza, rabia y mucha impotencia. Pensaba una y otra vez, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí? Y con mi mente y mi ego en automático, revisaba una y otra vez la película de esos sucesos. Estaba planteando escenarios alternativos donde, bueno, el final no era la quiebra. Esta situación fue un punto de quiebre para mí, uno de muchos que he tenido en mi vida. Y gracias a este punto de quiebre ingresé, sin proponérmelo, al mundo del crecimiento personal y espiritual. Bueno, esto también ha sido un proceso y lo sigue siendo. Pero hoy esa situación la entiendo como una bendición. Y la recuerdo, sí, la recuerdo con felicidad, de tener un poder mágico, tener esa varita mágica de eliminar situaciones de mi pasado. No eliminaría esa quiebre. De hecho, ninguna situación, incluyendo las más duras y complejas. Entendí que necesitaba esa quiebra y todas las demás situaciones que he vivido hasta el momento, incluyendo esas que me han traído dolor, que me han traído pérdidas y demás. Así como a todas las personas que han ingresado en mi vida, las personas que en algún momento consideré que me habían fallado, que me habían herido, también, ellas ingresaron a mi vida por una razón. Y nadie ni nada te puede hacer nada. Y este es un concepto bastante avanzado, pero al final del día es cierto. Porque más allá de lo que suceda, tú eres la única persona que decides cómo reaccionas. De modo que, ¿por qué no escoger siempre la ruta y el resultado de la felicidad y el amor? La actitud con la que enfrentamos nuestra realidad humana, nuestro día a día, es una decisión. En otras palabras, tienes todo el poder para que decidas si tu día lo enfrentas con tristeza, rabia, angustia, desespero, estrés, o por el contrario, decides ir por la ruta de la felicidad, de la alegría, de la paz y del amor. Demasiadas personas, yo diría que esto es el colectivo global, piensan que no tienen poder frente a esto, que de alguna forma están sujetos y están sujetas a situaciones externas que definen automáticamente su actuar. De alguna manera, están viviendo en un mundo que simplemente son unos actores secundarios, son los actores de fondo, y que su poder es mínimo. Yo hoy te quiero decir, mejor, te quiero recordar, que eso no es cierto. Que la actitud con la que afrontas tu vida, al final del día es una decisión. En tu vida, tu entorno, siempre van a suceder cualquier cantidad de cosas, muchas de las cuales, de entrada, no están en tu control directo. La gente hace cosas, todo el tiempo. Y salvo situaciones muy específicas, pues tú no tienes ningún control sobre eso. Siempre van a estar existiendo cualquier cantidad de elementos, llamémoslos negativos, negativos entre comillas, que simplemente están ahí. Es la naturaleza de la vida, es la naturaleza de nuestra existencia. Y siempre van a estar presentes. La gente tiene su libro de albedrío y se va a comportar como ellos lo desean. Y sobre eso, como te digo, es muy poquito lo que tú puedes actuar, casi que nulo en la mayoría de los casos. La clave, el secreto, es en cómo tú reaccionas frente a todas las situaciones, lo que hacen las personas. Y es probable que en dichas situaciones, insisto, haya elementos entre comillas negativos frente a lo que es tu visión de la vida, cómo la defines, cómo la enfrentas o cómo quisieras que fuera. Pero tú, y solo tú, eres quien al final decides si esas situaciones y las actitudes de esas personas te afectan, te afectan de manera negativa, simplemente pues sigues con tu vida. Entonces, aquí solo una persona tiene la clave, solo una persona tiene la llave. Tú. Recuerda que en www.patreon.com barra lateral Andrés J. Gómez puedes suscribirte a la versión sin anuncios comerciales, así como la versión extendida de este y todos los episodios del podcast Yo Soy Imparable. Inicia hoy tu prueba gratuita ingresando a www.patreon.com barra lateral Andrés J. Gómez. En las notas del episodio encuentras el enlace. En esta corta pausa te quiero invitar nuevamente a descargar mi e-book y audiolibro Yo Soy Imparable. Conoce más ingresando a www.yosoyimparable.com Si posees un Kindle puedes adquirirlo también en Amazon.com Y si prefieres la versión en audio, está en la página web que ya mencioné y en las principales tiendas incluyendo la de audible.com, Apple iTunes, Google Play, Vic, Cobo y Barnes y Noble. Frente a las situaciones que podemos etiquetar de difíciles, de complejas y que la mayoría de las personas dirían sí, tienes razón, esas son las situaciones difíciles, complejas, hay algunas personas que por decisión propia, por su naturaleza, por la forma como han aprendido, porque esto también se puede aprender, a afrontar la vida, lo hacen con alegría y felicidad. Como una forma de avanzar y de decirle a esa situación, ok, situación, gracias, te dejo atrás, aprendida la lección y yo soy imparable, nada me va a limitar para lograr mi gran meta. Muchas personas esto no lo hacen, de hecho es todo lo contrario. En este momento de la historia y esto lo repito cada cierto tiempo en este podcast, me atrevo a decir que la inmensa mayoría de las personas no actúan así porque no entienden de esto, porque no tienen el entrenamiento y porque con ese actuar desde la tristeza, desde la rabia, en automático sienten que esa es la forma de empoderarse. Y simplemente mira, mira cualquiera de las tantas elecciones políticas a nivel mundial, obviamente hay excepciones, pero mira casi cualquiera la forma como se enfrentan los rivales en sus discursos políticos, en sus participaciones, por ejemplo en entrevistas individuales o cuando están en los debates es atacar al otro, es realmente ese tema de los bandos, un tema incluso diría de algo de machismo, de machismo que todavía se ve muy presente en demasiados elementos de nuestra sociedad y que eso pareciera que tuviera los mayores réditos y de pronto en algún momento si ves hay más de una elección que este tipo de discurso les ha ayudado a ganar, pero siento yo independientemente de la visión política porque esto se ve en todos los extremos, se ve en el centro, se ve por todos lados, necesariamente eso en algún momento va a dejar de traer esos réditos porque la humanidad está avanzando. Así que con esto también lo que te quiero decir es que frente a las situaciones tú eres la única persona que decides cómo actuar y si te quieres salir de ese colectivo global que está pensando todavía así de una manera bastante negativa, sintiendo en automático que ese negativo les trae beneficios. Algún día eso se va a devolver. ¿Por qué? Porque así son las leyes de la naturaleza. Te recomiendo leer el libro Feliz Porque Sí de la autora Marcy Schimoff. Te dejo el enlace en las notas del episodio. En ese libro de Feliz Porque Sí de Marcy Schimoff hay algo muy interesante y es que ella demuestra a través de muchas entrevistas que realizó, de investigaciones que hizo, de personas que tuvieron situaciones muy complicadas, muy duras, muy tristes, pero ella llega a la conclusión de que incluso frente a la tristeza uno puede ser feliz. Puede que algún ser querido haya fallecido y lógicamente eso produce tristeza, pero de pronto por otro lado dice, mira, él o ella está sufriendo una enfermedad muy dura y sí, me duele que ya no esté presente pero está descansando. E incluso de pronto en un fallecimiento de alguien joven que fue algo, de pronto un accidente o algo así, es como, cómo se puede encontrar esa felicidad. Esto requiere entrenamiento, no es fácil, es un concepto muy avanzado pero lo puede hacer. Y también recuerdo en ese libro el caso de una enfermera que compró unas goticas para los ojos en una farmacia y esas goticas tenían algún problema, no recuerdo exactamente qué era, si es que tenían mala la etiqueta o alguna cosa, pero ella se aplicó las goticas y quedó ciega. Lógicamente más allá de su duelo y todo lo que pasó, pero ella dice que se considera una persona feliz, eso era lo que tenía que vivir de alguna forma. Por la ley de la atracción, si tu actitud es negativa, pues vas a traer más situaciones del estilo. Entonces, si por ejemplo estás en una situación, una elección, por suerte que esto es una decisión, donde vives de manera triste, pues vas a traer más tristeza y vas a traer más situaciones que te van a traer aún más tristeza. Entonces, esto es como un ciclo de no acabar. Pero, por el contrario, si tu actitud es positiva, vives desde la felicidad, la misma ley de la atracción te va a ayudar a traer más situaciones parecidas, más alegrías, más bendición. Eso no significa que de vez en cuando, incluso con actitud muy positiva, lleguen situaciones entre comillas duras. ¿Por qué? Porque así funciona la vida, porque es la forma en que la vida te apoya. Pero te insisto, al final es como tu reacciones frente a cada una de estas. Por ejemplo, fue que estás atravesando una enfermedad y digamos que sea una enfermedad complicada de pronto, no de vida o muerte, pero sea una enfermedad compleja. Y sí, vas a tener que cuidarte, hacer cambios en tu vida, consultar a profesionales médicos, de la medicina, bueno, y demás. Pero si tu actitud es positiva, por más que te tome de pronto algo de esfuerzo adicional demostrarlo, porque es que físicamente esa enfermedad te está doliendo, puedes salir adelante si así lo deseas. Yo no te digo que esto va a suceder automáticamente. Y claro, cuando llega una enfermedad es de los momentos más complejos para mantener la actitud positiva, pero que lo puedes hacer, lo puedes hacer. En cambio, si tu decisión es diferente, si dejas que la enfermedad te domine, te traiga tristezas, vas a ingresar a ese rol de ser víctima. Esa enfermedad va a perdurar, se va a alargar, quizás por décadas, y no te extrañe que producto de esa enfermedad y o de tu actitud negativa, tu actitud de tristeza, vas a traer enfermedades adicionales. Y verás nuevos elementos negativos ingresar a tu vida y en tu entorno, pues es el universo, Dios y la vida cumplas siendo tu libre albedrío y trayéndote esa experiencia que elegiste vivir con abundancia. al final siempre va a ser tu decisión y únicamente tú puedes decir lo que deseas y tu actitud será la llave. Y recuerda, repítelo todos los días tres veces frente al espejo con total fe, confianza y convicción, sabiendo que es cierto porque así es. Yo soy imparable. Conoce más acerca de esta temática ingresando a www.yosoyimparable.com Igualmente no olvides inscribirte a mi lista de correo electrónico para que recibas mis mensajes diarios en los que te informo muy corto acerca de nuevos episodios. El enlace para que te inscribas lo encuentras en las notas del episodio. Y por favor, comparte esta información con otras personas. Invítalos a consultar el podcast gratuitos que está disponible en las principales plataformas incluyendo Spotify, Apple Music, YouTube, Amazon Music, Deezer y TuneIn Radio. ¿Tienes alguna pregunta o tema que desees que aborde a futuro en este podcast? Me puedes escribir y enviar tus preguntas al correo hola arroba andresjgomez.com A ese mismo correo también me puedes enviar en formato de audio la pregunta y podrías aparecer en un episodio. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerda que publico uno nuevo de lunes a viernes y los sábados una increíble entrevista. Nos escuchamos pronto. Ya descargaste mi ebook y audiolibro Yo soy imparable. Si no es así por favor ingresa ya a www.yosoyimparable.com para conocer más.